Un recuento pues del contexto de la situación de derechos humanos que se vive en el país, particularmente lo que estamos viviendo en estos últimos días que hemos llamado pues la etapa postelectoral que comienza básicamente desde el día de ayer. Queremos, primero vamos a dividirnos de la siguiente manera, voy a hablar yo muy rápidamente haciendo una referencia de los, de las diferentes cifras actuales de detenidos, fallecidos y luego los compañeros van a hablar de concretamente diferentes situaciones en materia de derechos humanos que se están planteando en estos días. Quiero primero hablar de la cifra más alarmante que es de los fallecidos en estas manifestaciones que básicamente comienzan luego de los resultados electorales y que de alguna manera tienen relación con esta protesta o este reclamo en relación con los mismos de parte del sector de oposición. En este sentido hay 11 personas corroboradas por las diferentes organizaciones que estamos aquí presentes fallecidas en estas protestas o manifestaciones, de las cuales 5 de estas personas fallecieron o fueron asesinadas en la ciudad de Caracas. Tenemos 2 en el estado Zulia, 2 en el estado Yaracuy, 1 en el estado de Aragua y 1 en el estado, y 1 en Táchira. En ese sentido, pues nos preocupa enormemente, y eso los compañeros se van a referir, el uso de armas de fuego en estas manifestaciones. El foro penal particularmente, y así lo hemos compartido con las organizaciones aquí presentes, ha verificado, quiero decir que la cifra probablemente es superior a las 3 PM, tenemos una cifra actualizada de detenciones de 177 personas. La mayor cantidad de detenciones se han producido en el distrito capital con 38, y el segundo número más grande de detenciones es el estado Barinas, el estado Barinas con 27. Y luego tenemos el estado Zulia con 19, y así una secuencia de estados donde básicamente en todo el país se han producido detenciones, ya que en todo el país se han producido manifestaciones. Yo, hay una cantidad importante, es difícil de corroborar, estamos en eso de heridos de bala también, personas que han sido lesionadas, pues por disparos en las manifestaciones, van a encontrar una serie de, por lo menos en redes de videos de personas que reclaman o que denuncian estas situaciones, sin embargo, bueno, estamos, en estos momentos estamos en una, digamos, crisis en materia de derechos humanos que estamos tratando de documentar y además de atender. Tanto la Guardia Nacional Bolivariana como la Policía Nacional y la...